En el día de la fecha, el personal de investigaciones toma... realizando tareas investigativas por un hecho delictivo que ocurrió ayer, en el cual va a profundizar el comisario Petrizán, en el que resultó víctima el señor Colayani. En ese hecho, el personal se traslada hasta el domicilio de este hombre y al arribo del lugar se produce un hecho inesperado, un sujeto al ver el móvil de la DDI se da a la fuga, es inmediatamente detenido y otro logra retirarse. El que está detenido se encuentra con un vehículo, se quería subir a un vehículo Chevrolet Astra color negro, el cual tiene pedido de secuestro de Gran Buenos Aires. El otro sujeto que logra darse la fuga a la posteriori, junto con el personal del comando y el personal de la segunda, es detenido aquí en este sector, donde ustedes lo pueden ver, donde se encuentra en el interior un arma de fuego, se encuentran llaves varias y algunos elementos de interés, son las personas mayor de edad de aquí de Bahía Blanca. Y en la casa de la persona que ayer denunció ese supuesto hecho, en el patio al fondo son una serie de departamentos, se observa a simple vista vehículos estacionados, dos de ellos, un Fiat y un Mercedes-Benz modelo nuevo, los cuales tendrían la numeración adulterada. A raíz de eso se procede a demorar a estas personas, en total son cuatro, los cuales son trasladados a la brigada, junto con el personal de la comisaría segunda y del comando. ¿Qué relación tendrían estas dos personas con la persona que resultó víctima en el hecho de allá? Son conocidos, son conocidos, ignoro si tienen algún tipo de relación, de parentesco o algo por el estilo, pero son conocidos porque ellos mismos lo dicen. Además, de hecho, la persona herida refiere que cuidaba los autos que estaban allá atrás. Dicen en su momento cuando arriba el personal policial. ¿Cuántas personas hay aprendidas hasta el momento? Hasta el momento son tres personas las que están demoradas, están relacionadas entre sí. Nosotros ayer a la mañana, cuando cerca de las 10.40, tomamos contacto con el señor herido, esta persona no nos cerraba todos los comentarios que hacía, aparte respondía al personal policial con evasivas, tanto el personal de la DDI como el de la comisaría. Es por eso que se empezó a profundizar la investigación para tratar de establecer lo que había ocurrido, sospechándose siempre de que se trataba de un ajuste de cuentas, porque no colaboraba con el personal policial, incluso no colaboraba con las autoridades judiciales que acudieron al lugar. Se ha encontrado un revólver dentro de esta camioneta que se va a establecer si es el utilizado para agredir a Colayani. Eso va a ser sometido a pericias. Y también se ha encontrado llave de otros vehículos y documentación que va a ser chequeada oportunamente en sede de la DDI. ¿Qué hipótesis tienen? ¿Es una banda que se dedica a comercializar autos que están modificados? ¿Qué ocurre? Nosotros ya desde hace dos meses, a partir del hecho de que fuera sustraída la Ford EcoSport, se viene investigando una banda que hacía los movimientos de distintos vehículos que traían desde el conurbano con las patentes cambiadas y vehículos que se traían acá en sectores como hipermercados, como nos pasó con el Renault Megane y con el Gol Tren, y que les cambiaban las patentes, los dormían en una cochera, como ocurre en esta circunstancia donde la DDI se acerca y hay vehículos con patentes cambiadas y después los sacan de la ciudad. Estamos esperando la orden judicial para poder efectuar la apertura de esos vehículos para verificar su dominio de chasis y motor para más que nada establecer la procedencia ilícita si es de esta ciudad o de otra localidad.